Israel intensifica su ofensiva sobre Gaza en vísperas de la Nochebuena. Otros 150.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse del centro al sur de la franja. También ha habido un ataque israelí contra Hezbollah en el Líbano. Mientras, Irán advierte sobre el Mediterráneo. Usa Zubiria. Sí, no dice cómo lo hará, pero amenaza con cerrar el Mediterráneo si se siguen cometiendo crímenes de guerra en Gaza, lo ha dicho un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Horas después de esta advertencia, en el Océano Índico se ha atacado con un dron, un barco, un petrolero con bandera del Líbano, pero vinculado a Israel. No hay víctimas ni heridos. Nadie ha reivindicado este ataque. Hoy Estados Unidos ha acusado directamente a Irán de estar involucrado en los últimos ataques que se han producido en el Mar Rojo. Y también se intensifica esa amenaza en la frontera con el Líbano y la respuesta de Israel, que ha realizado varios ataques a infraestructuras militares de la milicia. Y en la franja de Gaza continúa la ofensiva, con grandes bombardeos, pese a esa presión que está realizando Estados Unidos para que pase a realizar operaciones selectivas. Pero aún no teniendo controlada la ciudad de Gaza y tampoco Han Yunis. El ejército israelí ya está operando también en el campo de refugiados de Al-Bureyj, en el centro de la franja de Gaza. 150.000 personas han tenido que huir al sur, aunque tampoco allí es ninguna zona segura. Esta mujer se despide de los suyos. No hay consuelo para este hombre. Tampoco este chico puede contener las lágrimas mientras reza. Son los últimos muertos de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja. Si Israel estuviera en la posición de los palestinos, el mundo no se quedaría quieto y actuaría, asegura este hombre. En este pequeño hospital, varios cuerpos también esperan para ser enterrados. Su director explica que la mayoría de los muertos son mujeres y niños y que no tienen capacidad para enterrar a tantas personas. Ya no quedan medicinas. Gaza ha retrocedido 50 años en la mente a este palestino. La ofensiva israelí continúa por aire y por tierra y casa por casa, como se ven estas imágenes grabadas por el ejército. Según un comunicado, han logrado detener a cerca de 700 supuestos miembros del brazo armado de Hamas y de la yihad islámica, la segunda organización militar más importante. El ejército ha asegurado que algunos se entregaron voluntariamente y 200 han sido trasladados a Israel para ser interrogados. También ha mostrado los últimos túneles que, al parecer, han descubierto en el suelo de la franja. Los soldados aseguran que se han encontrado material explosivo y armamento en un jardín de infancia entre los juguetes. Aquí en Jerusalén, en uno de los lugares más sagrados del mundo, nada recuerda a que estamos en vísperas de Nochebuena. No hay ningún espíritu navideño. Tampoco hay ganas de celebrar la Navidad.